Saludito muy especial allá para toda la raza allá de Candelaria Campeche y también para mi compa Juve, allá para Julián Tla Guerrero, compa Juve y esa banda del Rosario. Bueno, pues ahí estamos, soy su amigo Alfredo Firola, al Conde Guerrero, y esto que dice así, vamos juntos. A escuchar ese corrido, el corrido de Humberto Figueroa. Y bueno, lo hice así. ¡Oiga nomás! Un saludo, allá para Puerto Vallarta, Calixto, a la Colonia de Buenos Aires, y ahí se va mi hueso, y ahí se va lejito. Ya se me murió mi viejo, ya se le llegó la hora. Era un hombre de respeto, don Humberto Figueroa. Ya se me murió mi viejo, y por él mi alma llora. No más que el recuerdo queda, sus frases están grabadas. Su canción más preferida, fue sin fortuna y sin nada. No más que el recuerdo queda, como olvidar sus palabras. Las calles de Candelaria, yo sé muy bien que te están, allá en Vicente Guerrero. Mis amigos de la infancia, las calles de Candelaria, recuerdan sus hazañas. Y ahí le va, el señor Regario Figueroa. ¡Ánimo viejo, ánimo! ¡Valuito para Candelaria, con leche! ¡De su amigo, el halcón de Guerrero, desde Yakima, Washington! ¡Valuito para Candelaria, con leche! Me voy a morir, decía, pero con las notas fuerzas, chúpale porque se apaga, la vida, Dios, no la expresa. Me voy a morir, decía, con texiline y cerveza. Ya se me murió mi viejo, hoy se encuentra descansando. De garlisco hasta Campeche, su gente le está llorando. Ya se murió el cementerio, ya se murió el cementerio. Ya se me lo está bramando. Y ahí se las dejo, allá para que firmen bonito, en YouTube y en el Facebook, allá para toda la familia Figueroa. Saludo muy especial para todos. ¡Échale! ¡Uha! ¡Venga! ¡Y ahí le va!